hay viernes santo bueno amigos ahí estamos ahí estamos un nuevo en vivo más aquí con los estos chicos verdad que se han venido a escapar aquí miren estamos viendo a por ahí la compañera cindy cindy clifford a que no crean ese cuerpo nunca había probado agua pero si probó agua señores dice que tiene miedo que vaya a ver a una anguila y le vaya a pasar entre las piernas no es que andamos mal, andamos con gripe de todo pero este día no vamos a poder bañar aquí hay una buena medicina natural que tenemos los albaureños como el jengibre el jengibre el que lleva ajo cebolla esto mire cindy no sabe que es jabón así que ella con la misma agua se va a limpiar dice se va a limpiar y se va a bañar con la misma agua mira la cintura le llega ni al ombligo todavía entonces preguntan y dónde está la linda chelita ella aparece por la punta izquierda y está feliz porque porque no porque un buen partido ayer y ella lo disfrutó a lo vivo a la tierra levanta eso está extraño vamos a grabar el fenómeno cindy asustada porque la tierra se levanta dentro del río esta agua está mojada si no se puede bañar uno hoy va wendy para adentro no pero aquí pachito wendy no hay problema aquí que te va a pasar algo y para la vista que nos iban a ganar puesto bueno bueno amigos ahí estamos miren aquí vienen para que mueven que más gente se nos está uniendo a la fiesta que hay aquí andamos en el río grande de la ciudad de san michael city de san miguel aquí con los chicos disfrutando una bella tarde miren esa agua como se deleita es lo que va para adentro aunque éste no crean señores wendy descubrió el agua no no hay nada ni cocodrilo ni lagarto o los humanos mira temprano andaba un muchacho ahí andamos muchachos pescando ahí con arpón con arpón y que hay una limpieza llama liposucción eso cobran es carísimo de tratamiento que te están haciendo tienes que dar de tortillas como recuerden que estamos en las cosas de que hay lodo pues el lodo necesita respirar y con un poquito se mueve la mujer se asustó rápido como está la guita cindy que sentía y por bajos a los pescados los pescados es lo que me estaba contando bueno que muerden los pescados no porque hay diferentes y ustedes no pueden nadar si pudieran nadar bien mira pues como ven una línea panorámica vengan a visitar el oriente del territorio salvadoreño hay buenos lugares donde disfrutar miren está llenando de vehículos como vemos como la gente disfruta a la herida del río miren ustedes ven ahí de que hay buen clima para que ustedes ven ahí disfruten traigan su sandía tragan su fruta y vayan a disfrutar traen su hamaca traigan su fruta y vayan a disfrutar traen su fruta y vayan a disfrutar traen su fruta y vayan a disfrutar y vayan a disfrutar le